La inversión millonaria de la NASA para crear el telescopio más potente de la historia está cumpliendo su propósito al proporcionarnos nuevos y emocionantes conocimientos sobre las etapas iniciales del universo y nuestros propios orígenes. Recientemente, los investigadores han descubierto seis megagalaxias que se formaron en los primeros tiempos del universo, cuando ésta era una mezcla densa y caliente. El telescopio James Webb ha seguido explorando y examinando estos descubrimientos y cada observación revela galaxias aún más lejanas y antiguas, cada una con características únicas. Sin embargo, el descubrimiento más impactante es la detección de material orgánico, incluyendo los componentes básicos de la vida. En una de estas antiguas y primitivas galaxias. Esto representa un avance que transforma nuestra comprensión del cosmos. Acompáñanos mientras exploramos este increíble descubrimiento realizado por el James Webb y lo que podría significar para nuestro futuro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio-Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Los astrónomos que utilizan el telescopio espacial James Webb han logrado detectar las moléculas orgánicas más distantes conocidas en el universo. Es la primera vez que se encuentran moléculas complejas en el universo lejano. Estas moléculas complejas fueron encontradas en una galaxia llamada SPTO 41847, ubicada a una distancia de más de 12.000 millones de años luz. Dado que el universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años, esta galaxia es extremadamente antigua. Esta estructura, que se asemeja a un anillo de humo cósmico, revela la presencia de moléculas orgánicas complejas similares al humo o la niebla tóxica. Este descubrimiento proporciona información sobre las interacciones químicas que ocurrieron en las primeras galaxias y su relación con la formación de estrellas. En la Tierra, estas moléculas, conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos, se encuentran en el humo, en el ojín, en la niebla tóxica y en los gases de escape de los motores y los incendios forestales. Las moléculas orgánicas se basan en el carbono, que se considera uno de los bloques fundamentales de la vida, ya que es un elemento esencial en los aminoácidos que forman las proteínas. La luz proveniente de esta polvorienta galaxia comenzó su viaje a través del cosmos cuando el universo tenía menos de 1.500 millones de años, lo que representa sólo alrededor del 10% de su edad actual, de 13.800 millones de años. Utilizando las capacidades infrarrojas del telescopio Yari Huet, que pueden detectar luz invisible para lo humano y penetrar el polvo cósmico, se lograron captar nuevos detalles sobre la galaxia. Además, el observatorio espacial se beneficia de un fenómeno conocido como lente gravitacional. Este fenómeno ocurre cuando dos galaxias están casi perfectamente alineadas desde nuestra perspectiva en la Tierra, lo que provoca que la luz de la galaxia de fondo se deforme y magnifique al pasar cerca de la galaxia en primer plano, formando un anillo conocido como anillo de Einstein. Las lentes gravitacionales fueron originalmente predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Gracias a este aumento en la magnificación, podemos observar con detalle los componentes de una galaxia en el universo primitivo, que de otra forma no podemos ver. Durante un análisis minucioso de los datos del telescopio Webb, los astrónomos detectaron la firma de las moléculas orgánicas de manera inesperada. Este sorprendente descubrimiento está ayudando a los astrónomos a responder algunas de las preguntas más fundamentales sobre el origen del universo. Es asombroso que los científicos puedan identificar moléculas ubicadas a miles de millones de años luz que son similares a las que conocemos aquí en la Tierra, pero que a menudo están asociados con formas no deseables como el smog y el humo. Desde su lanzamiento, el telescopio James Webb ha sido noticia por su observación de nichas de galaxias colosales. Ahora, el telescopio James Webb ha realizado nuevos e impactantes descubrimientos que podrían cambiar completamente nuestra comprensión y requieren de una revisión exhaustiva de todas nuestras teorías cosmológicas. Estos descubrimientos revolucionarios podrían tener un impacto significativo en nuestro conocimiento actual. Continuando con su serie de descubrimientos que cuestionan el Big Bang, el telescopio espacial James Webb ha encontrado el cúmulo de galaxias más distantes que jamás se haya observado, a una distancia de 30.000 millones de años luz. Según los investigadores, este cúmulo posiblemente sea uno de los mayores del universo en la actualidad. Aunque las siete galaxias que componen el cúmulo ya habían sido observadas previamente con el telescopio espacial Hubble, los científicos no tenían información precisa sobre su distancia o si estaban realmente unidos como grupo. Debido al tiempo que tarda la luz en viajar desde estos objetos distantes hasta la posición del telescopio James Webb, en órbita alrededor del Sol estamos observando estas galaxias tal como eran aproximadamente 650 millones de años después del Big Bang. La forma actual en la que vemos el protocúmulo da la impresión de ser pequeño. Sin embargo, si pudiéramos observar instantáneamente, sin la limitación de la velocidad de la luz, es muy probable que nos pareciera colosal, capaz de ejercer una atracción gravitacional sobre miles de galaxias. Las simulaciones realizadas por los investigadores sugieren que este protocúmulo podría ser uno de los cúmulos más grandes del universo en la actualidad. Recientemente, el telescopio James Webb también hizo un descubrimiento sorprendente al encontrar una diminuta galaxia que existió hace 13.000 millones de años y que ha estado desarrollando estrellas a un ritmo excepcionalmente alto en relación a su diminuto tamaño. Se considera que esta galaxia es la más pequeña jamás descubierto a esta distancia, aproximadamente 500 millones de años después del Big Bang. En un hallazgo pionero, un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota sacó el telescopio James Webb para observar más de 13.000 millones de años en el pasado y descubrió una galaxia extraordinaria, diminuta, que ha estado desarrollando estrellas a un ritmo extremadamente rápido, dadas sus dimensiones. Esta pequeña galaxia es una de las más diminutas que se han descubierto a esta distancia, justo después de la explosión inicial del universo, y tiene el potencial de ayudar a los astrónomos a comprender mejor las galaxias que existieron hace millones de años. Esta galaxia está más allá de la capacidad de todos los telescopios, excepto del James Webb, y las primeras observaciones de esta galaxia son realmente impresionantes, afirmó Patrick Kelly, autor principal de este estudio. Aunque la galaxia tiene aproximadamente una millonésima parte del volumen de la Vía Láctea, es sorprendente que continúe formando la misma cantidad de estrellas cada año. Es un fenómeno fascinante. Si te preguntas, ¿cómo puede el telescopio James Webb observar detalles tan diminutos en un campo tan amplio como para captar toda la galaxia? No lo dudes. El campo de visión del legendario telescopio James Webb es lo suficientemente amplio como para capturar todo el cúmulo de galaxias a la vez. Se debe principalmente a un fenómeno llamado lente gravitacional. Las lentes gravitacionales utilizan lentes que curvan y magnifican la luz de la masa presente en la galaxia o cúmulo de galaxias. La lente gravitacional ha jugado un papel crucial al hacer que esta pequeña galaxia parezca 20 veces más brillante de lo que realmente es. De hecho, esta podría ser la primera vez que hemos tenido la oportunidad de observar una parte tan distante en el universo. Casi hasta el mismo momento del Big Bang. El telescopio James Webb, con su capacidad excepcional para rastrear galaxias, ha facilitado esta tarea como nunca antes. Hasta ahora, solo contamos con dos observatorios espaciales capaces de crear imágenes de campo profundo que nos permiten ver el universo con un detalle sin precedentes. El Hubble y el James Webb. El Hubble opera en el rango de luz visible, mientras que el Webb se enfoca en el infrarrojo. Aunque ambos capturan imágenes de galaxias distantes en áreas poco iluminadas del cielo, las imágenes del Webb son más nítidas gracias a sus infrarrojas. Cuando comparamos los campos profundos capturados por cada uno de nuestros telescopios, podemos apreciar las diferencias notables. Las imágenes del Webb tienen su propio aspecto distintivo en comparación con las del Hubble. Esto se hace más evidente en la apariencia de las estrellas, con sus distintivos picos de difracción de ocho puntas. Estos picos son una característica única de las imágenes del Webb debido a la forma de su espejo. La capacidad del Webb para observar objetos en el infrarrojo le otorga una ventaja significativa sobre otros telescopios espaciales, incluyendo a su predecesor, el Hubble. Muchos objetos que permanecieron ocultos o poco visibles en las imágenes del campo profundo del Hubble están siendo revelados ahora por el Webb. Si las cosas aparecen así, es probable que en el año 2023 esté repleto de descubrimientos que cambiarán nuestra comprensión del cosmos. Pero, ¿quién puede predecir con certeza lo que está por venir? La teoría del Big Bang es conocida como el mejor concepto sobre los orígenes de nuestro universo. Actualmente, los astrofísicos han demostrado que la teoría se ajusta con exactitud a los fenómenos observados en el universo durante siglos. Es una base sólida que nos ayuda a entender cómo se formó el universo hace 13.700 millones de años. Todo comenzó con el Big Bang y la teoría sostiene que todo cobró vida de golpe. El problema es que todo lo anterior al Big Bang es imposible de comprender. Sin embargo, las publicaciones de divulgación científica sobre las fotografías del telescopio James Webb extienden que el Big Bang nunca ocurrió, generando así pánico entre los cosmólogos. ¿Cómo estas imágenes sugieren la inexactitud de la teoría del Big Bang? También descifremos las pruebas presentadas por el mismo telescopio para aclarar cualquier tipo de duda. Las ventajas potenciales del telescopio James Webb superan con creces los riesgos asociados a su lanzamiento. Ningún otro instrumento científico ha sido tan prometedor para el avance de la comprensión del cosmos. Por ello, científicos de todo el mundo esperan ansioso su turno para utilizar este telescopio desde que se declaró operativo. Lo que ninguno de ellos esperaba eran estos descubrimientos tan impactantes. En menos de dos meses de estar operativo, el telescopio James Webb ya captó imágenes que contradicen la teoría del Big Bang. La comprensión de que el universo nació con un gran estallido está intrínsecamente arraigada a la imaginación de millones de seres humanos. Sin embargo, esta teoría no es tan sólida como la mayoría de la gente cree. Muchos científicos, incluso ateos y naturalistas, reconocen que la teoría tiene serios defectos y las últimas fotografías proporcionadas por el James Webb no han ayudado a los que creen firmemente en la teoría del Big Bang. La teoría del gran estallido surgió del trabajo de George Levaitre, un sacerdote convertido en astrónomo que en 1927 propuso que el universo comenzó como a un punto único. Afirmó que todo el universo se había expandido hasta su tamaño actual y que podía hacerlo eternamente. Unos años más tarde, el astrónomo Edwin Hubble, que da nombre al telescopio espacial Hubble, mejoró la teoría del MITRE. Él, Hubble, reveló que otras galaxias se alejaban de nosotros y que las galaxias lejanas se movían más rápido que las cercanas. En consecuencia, el astrónomo concluyó que el universo seguía expandiéndose, tal y como lo predijo el MITRE. Si todo se alejaba, significaba que antes todo estaba muy junto. Según la teoría del Big Bang, el cosmos se originó como un conjunto de pequeñas partículas calientes entremezcladas con luz y energía. A medida que todo crecía y ocupaba más espacio, la temperatura descendía. Las minúsculas partículas se agruparon para formar átomos, que a su vez se agruparon para formar las estrellas y galaxias que vemos hoy. Estas primeras estrellas produjeron átomos y grupos atómicos más grandes, y nuevas estrellas nacieron. Las galaxias chocaron y se fusionaron a la vez, creando un espectáculo cósmico increíble. Otros objetos como asteroides, cometas, planetas y agujeros negros, surgieron cuando se formaron y perecieron nuevas estrellas. Todo esto ha ocurrido en el transcurso de 14.000 millones de años. Pero, ¿y si el Big Bang no ocurrió? La mayoría de los científicos no quieren explorar esta idea porque ha sido una piedra angular de la astronomía moderna. Pero el James Webb ha generado un poco de caos con sus recientes fotografías. Ahora mismo, cosmólogos de todo el planeta tratan de explicar por qué las imágenes del telescopio James Webb no coinciden con la teoría del Big Bang. El James Webb está destinado a ver las longitudes de onda infrarrojas del espectro electromagnético. Dado que la luz de las galaxias muy lejanas pasa a esta región del espectro, nuestro legendario telescopio debería ser capaz de captar fotografías más detalladas sobre estas galaxias. Según la teoría del Big Bang, la luz que emiten las galaxias más lejanas tardó más de 13.000 millones de años en llegar a la Tierra. Y según esta famosa teoría, deberíamos ver estas increíbles galaxias más distantes y no como son ahora, sino como eran hace más de 13.000 millones de años. Como resultado, deberíamos ver estas galaxias en su proceso de formación, aun cuando no estaban evolucionadas. Sin embargo, esta expectativa es desafiada a menudo y las pruebas preliminares del James Webb confirman el patrón. Los resultados iniciales del telescopio espacial James Webb parecen implicar que las galaxias grandes y brillantes se desarrollaron antes del supuesto Big Bang. Si esto se demuestra, desafiará radicalmente las creencias cosmológicas actuales. Muchas de estas galaxias parecen ser más masivas que el modelo cosmológico tradicional que define la composición y el desarrollo del universo. Para ser justos, son solo resultados preliminares aún no validados. Eso sí, es evidente que generan ansiedad entre los teóricos del Big Bang. Me preocupa ligeramente que encontremos estas galaxias en las primeras imágenes del Webb, dijo el cosmólogo Richard Ellis. Las imágenes mostradas por el telescopio James Webb tienen un defecto. Muestran un número inusualmente grande de galaxias suaves, compactas y antiguas. Esto parece contradecir la teoría del Big Bang. Pero, ¿por qué? Considera un punto de vista muy estrecho. Si el cosmos se está expandiendo, estamos viendo una extraña ilusión óptica. En realidad, las galaxias y otros objetos espaciales que se producen de forma natural no parecen disminuir en tamaño aparente a medida que uno se va alejando de ellos. Deberían aumentar su tamaño exponencialmente a partir de un determinado umbral. Piensa esto. Las galaxias se acercan conforme se aleja su brillo visible. Esto contrasta con el aspecto que tienen las cosas en el espacio sin expandir, donde la distancia tiene el efecto contrario y los objetos parecen más pequeños a medida que se alejan. No se puede negar que los científicos que han analizado las imágenes del Webb han descubierto galaxias pequeñas. Si se comparan con las imágenes del Hubble, las galaxias con un brillo y una masa superiores a los de la Vía Láctea parecen ser dos o tres veces más pequeñas en estas imágenes. Este tipo de actividad de un universo en expansión es bastante inesperado. Si el universo no se expande, las galaxias observadas por el James Webb tienen el mismo tamaño que la galaxia más cercana a nosotros y el desplazamiento en rojo es proporcional a la distancia. Según las hipótesis del Big Bang, estas galaxias tan lejanas deben ser en esencia inusualmente más pequeñas para explicar la supuesta ilusión óptica. Científicos con la ayuda del telescopio James Webb han perseguido incansablemente los misterios del cosmos. Recientemente, sus esfuerzos han dado lugar a una revelación asombrosa. Se ha descubierto una estrella distante situada a millones de años luz rodeada por lo que se parece ser una megaestructura alienígena. Esta colosal construcción desafía las explicaciones convencionales y ha dejado perplejos a astrónomos e investigadores debido a su magnitud y complejidad. La pregunta clave es qué o quién pudo haberla construido. El asombroso hallazgo de una misteriosa megaestructura como una esfera de Dyson es un concepto teórico que involucra una enorme estructura que envuelve a una estrella. Esta estructura, compuesta por plataformas orbitando de cerca, está diseñada para proporcionar energía y espacio vital. Los creadores de una esfera de Dyson obtendrían una vasta superficie habitable y capturarían toda la radiación solar y el calor de su estrella central. El británico Freeman Dyson fue quien propuso esta idea, sugiriendo que una civilización alienígena avanzada podría construirla después de colonizar lunas y planetas cercanos, conforme su necesidad de energía y espacio creciera. Dyson calculó que si esta sociedad alienígena creciera a un ritmo del 1% anual y su demanda de energía y espacio aumentaría un trillón de veces en solo 3.000 años. Si en su sistema solar existiera un planeta como Júpiter, podrían desmantelarlo y usar su masa para construir una envoltura esférica alrededor de su estrella, suficiente para crear numerosas plataformas en órbita, cada una de 6 a 10 pies de espesor, proporcionando superficies habitables orientadas hacia la estrella. Estas plataformas también albergarían el equipo necesario para aprovechar la energía solar sin caer en la estrella. Sin embargo, tras absorber toda esta energía, la esfera necesitaría disipar el calor para evitar sobrecalentarse y derretirse, lo que significaría que la esfera de Dyson se vería tenue o incluso completamente oscura, dependiendo de la densidad de las plataformas en órbita, emitiendo radiación infrarroja invisible a simple vista. Las esferas de Dyson son un tipo de firma tecnológica, un signo de vida inteligente que los astrónomos buscan en el cosmos. Algunos investigadores utilizan mapas infrarrojos del cielo nocturno para intentar encontrarlas, aunque hasta ahora nadie ha logrado detectar una de manera concluyente. Sin embargo, un estudio ha identificado varias posibles esferas de Dyson. Los investigadores analizaron datos centrados en la detección de excesos de radiación infrarroja, distinguiéndola de fuentes naturales, y tras filtrar millones de objetos, se identificaron siete posibles esferas de Dyson. Los científicos planean determinar la naturaleza de estos hallazgos, utilizando la espectroscopia óptica para revelar más detalles sobre estos objetos y sus orígenes. Los investigadores reconocen que estos candidatos podrían tener otras explicaciones, como discos o discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Para determinar si son rastros de otras civilizaciones, es necesario un análisis más profundo. Curiosamente, las esferas de Dyson han sido populares en la ciencia ficción. En 1937, la novela de Olaz Staplendon, Starmiker, describía sistemas rodeados por trampas de luz que enfocaban la energía solar, oscureciendo una galaxia entera. Otra novela, Mundo Anillo, presentaba una estructura en forma de anillo alrededor de una estrella. Los científicos creen que los próximos dos siglos serán cruciales para determinar si seguimos siendo una civilización de tipo cero que utiliza la energía de su planeta o evolucionamos hacia una civilización estelar más avanzada. Conforme crecemos y nuestras necesidades energéticas aumentan, no solo para la vida cotidiana, sino también para nuestros avances tecnológicos. La escala de Kardashev mide el progreso de una civilización basándose en su uso de la energía. Actualmente, estamos al principio de esta escala, en el nivel 0,72, según la mayoría de los expertos, aún lejos, del tipo 1. La escala de Kardashev, creada por el científico Nikolai Kardashev en 1964, ayuda a identificar signos potenciales de vida en el espacio basándose en las señales de energía que emiten. La escala original tenía tres niveles que mostraban la cantidad de energía que una civilización puede acceder. Con el tiempo, se añadieron niveles más avanzados que reflejaban no solo el acceso a la energía, sino también el conocimiento de la civilización. Una civilización de tipo 1 puede aprovechar y almacenar toda la energía de su planeta para mantener a su población, lo que requeriría aumentar la producción de energía 10,000 veces. Los científicos creen que podríamos alcanzar el tipo 1 en 100 o 200 años utilizando toda la energía de la Tierra. Sin embargo, esto aún es un nivel básico comparado con civilizaciones más avanzadas. Una civilización de tipo 2 puede controlar toda su estrella y utilizar toda su energía. Un método propuesto para lograr esto es construir una esfera de Dyson, una gran estructura alrededor de una estrella que recolecta su energía y la transmite de vuelta al planeta de origen. Con esta cantidad de energía, nada en la ciencia podría destruir una civilización de tipo 2. Por ejemplo, si un objeto del tamaño de la Luna amenazara la Tierra, una civilización de tipo 2 tendría los recursos para enfrentarlo. Una civilización de tipo 2 podría vaporizar la amenaza o mover un planeta como Júpiter para bloquearla. Las civilizaciones de tipo 3 son capaces de viajar por toda la galaxia. Los humanos en este nivel podrían evolucionar en seres con partes biológicas y robóticas y potencialmente verían a los humanos normales como primitivos. También podrían existir colonias de robots autorreplicantes extendiéndose por toda la galaxia. Sus viajes estarían limitados por las leyes de la física, tal como la entendemos, a menos que descubrieran nuevos métodos como el viaje más rápido que la luz o el teletransporte a través de agujeros de gusano que actualmente son sólo teóricos. Freeman Dyson propuso una escala de civilizaciones en la que el tipo 4 era considerado imposible. Se detuvo en el tipo 3 creyendo que era el nivel más alto alcanzable para cualquier especie. Algunos están de acuerdo con esto mientras que otros sugieren que podría haber niveles más altos como el tipo 4 y más allá. Las civilizaciones del tipo 4, por ejemplo, tendrían la capacidad de utilizar toda la energía del universo e incluso habitar agujeros negros. Esta tecnología requeriría comprender leyes físicas que actualmente están más allá de nosotros y podríamos no tener los medios para descubrirlas todavía. El tipo 5 es aún más extraordinario, donde los seres podrían controlar el universo mismo y coexistir con múltiples universos paralelos. Aunque los humanos están lejos de alcanzar este nivel, cuidando nuestro planeta y colaborando entre nosotros, no es imposible que en el futuro estas civilizaciones puedan viajar entre universos y posiblemente crear los suyos propios. Tendrían control sobre la realidad y su población sería increíblemente vasta, posiblemente en trillones. Una civilización de tipo 6 sería aún más poderosa, no sólo sería capaz de crear y atravesar otros universos, sino también de gobernar las reglas fundamentales de estos mundos. Existirían a través de numerosos universos, afectando simultáneamente a las leyes de la física, tal y como las conocemos, y también existirían en varias versiones de espacio y tiempo. Al llegar a un tipo 7 o K7, este nivel de civilización podría navegar y gobernar todo el omniuniverso, que abarca cada dimensión del universo y la realidad. Este inmenso poder probablemente pertenecería a una entidad unificada en lugar de una civilización tradicional, siendo omnisciente, omnipotente y omnipresente. Sin embargo, antes de alcanzar estos niveles, la humanidad necesita progresar al menos al tipo 1. Actualmente, no estamos en este nivel porque dependemos principalmente de fuentes de energía limitadas, como la madera y el carbón. Las energías renovables como la eólica, la solar y la hidráulica son cruciales para avanzar hacia el tipo 1, donde la energía se vuelve abundante y posiblemente gratuita para todos. La energía sería tan crucial como respirar. Una estrategia podría implicar convertir los desastres naturales en resultados positivos. Por ejemplo, usar un tsunami para generar electricidad, reducir la dependencia de la construcción utilizando terremotos para moldear la Tierra y controlar las fuentes de energía del planeta. Además, podríamos manipular los patrones climáticos. Por ejemplo, si una zona se enfrenta a una sequía, podríamos inducir lluvias para revivirla. Alcanzar el estatus de tipo 1 podría permitirnos regular los niveles de carbono en la atmósfera y controlar la temperatura del planeta. Recientemente, científicos han hecho un descubrimiento asombroso en el cosmos. Unas estructuras de tamaño colosal, superando en más de 100 veces la magnitud de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Este hallazgo ha dejado a los expertos completamente impresionados por su inmensidad. Estas estructuras desafían completamente nuestra comprensión del universo y cambian fundamentalmente lo que los astrónomos creían saber hasta ahora. Intentar comprender su magnitud es abrumador y desafiante. Pero antes de profundizar en el tema, ¿por qué no darle un me gusta al video y dejar un comentario? Ahora, centrémonos en los supercúmulos de Budas. Estos supercúmulos son famosos por su proximidad al vacío de Budas. Uno de los vacíos más notables del cosmos, descubierto en 1981. Situado a unos 700 millones de años luz de nosotros, este vacío tiene un diámetro de aproximadamente 300 millones de años luz. Dentro de Budas se encuentran dos supercúmulos, ambos aproximadamente mil millones de años luz de la Tierra. El primero está a unos 830 millones de años luz, mientras que el segundo está detrás de él a una distancia similar. Aunque no se ha realizado un estudio exhaustivo de estos supercúmulos, se sabe que son considerablemente más grandes que el supercúmulo de Virgo. El vacío de Budas fue redescubierto por Robert Kirchner, Augustus Onler Jr., Paul y Stephen Scheichmann en 1981. Posteriormente, se realizaron varios estudios para comprenderlo mejor. Se observó una notable ausencia de galaxias en ciertas áreas, lo que llevó a una mayor investigación. A lo largo de los años siguientes, se descubrieron numerosas galaxias dentro de este vacío, aumentando el interés de la comunidad astronómica. Aunque ya se han descubierto varias docenas de galaxias dentro del vacío de Budes, este número sigue siendo relativamente bajo en comparación con lo que se esperaría encontrar en una región de tamaño similar en el universo. Esto sugiere que aún hay muchas galaxias por descubrir dentro de este vasto vacío cósmico. El supercúmulo de Saraswati, recientemente descubierto por investigadores del Centro Interuniversitario de Astronomía y Astrofísica, abarca un vasto espacio que se estima en unos 600 millones de años luz de diámetro. Esta enorme estructura alberga una masa combinada equivalente a más de 20 billones de soles. Su descubrimiento es especialmente notable porque hasta ahora los astrónomos han identificado relativamente pocos supercúmulos de esta magnitud, lo que posiciona a Sarawasti entre una élite cósmica. Este supercúmulo se une a otros pocos conocidos por su gran tamaño, como la concentración Shapley o la gran muralla Sroam en el universo cercano. Pero lo que hace único a Saraswati es su ubicación superalejada, aproximadamente a 4 mil millones de años luz de distancia de nosotros. Es la primera vez que observamos un supercúmulo tan distante. Incluso el Shapley, que es uno de los mayores conocidos, está entre 8 y 10 veces más cercano. Los investigadores ubicaron a Sarawati examinando los datos del Estroloan Digital Sky Survey. Según sus estimaciones, este supercúmulo contiene al menos 43 grupos y cúmulos de galaxias, que incluyen unas 400 galaxias en total. Lo más emocionante es que su extrema distancia significa que la luz que vemos de este supercúmulo ha viajado enormes distancias para llegar hasta nosotros, mostrándonos cómo era el universo cuando apenas tenía 10.000 millones de años. Otro ejemplo de una estructura cósmica masiva es la gran muralla CFA2, también conocida como Coma World o Gran Muralla, descubierta en 1989 por Mark Giller y John Ushurad. Este filamento gigante de galaxias se destaca por su tamaño extraordinario, con dimensiones que oscilan entre los 50 y 750 millones de años luz y con un ancho de 200 millones de años luz y un espesor de unos 16 millones de años luz. La gran muralla CFA2 alberga tres supercúmulos de galaxias igualmente masivos, conocidos como Hércules, Coma y Leo. Sin embargo, aún no hay evidencia concluyente sobre la extensión completa de esta estructura debido a la llamada zona de evasión. Esta área del universo, bloqueada por gas y polvo de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, impide que los astrónomos puedan determinar si la muralla continúa más allá de lo que actualmente pueden observar. Este fenómeno conocido como zona de evasión constituye alrededor del 20% del universo que está oculto a nuestra visión debido a la interferencia causada por las estrellas y el polvo interestelar de nuestra galaxia. En las actitudes de onda ópticas, los astrónomos encuentran dificultades para observar a través del bloque de polvo de nuestra galaxia. Sin embargo, pueden sortear esta limitación mediante observaciones en rayos X y luz infrarroja. Según el modelo estándar de la evolución del universo, las estructuras como la gran muralla se forman a lo largo de filamentos de materia oscura que se asemejan a una telaraña. Se cree que esta materia oscura, invisible pero detectada por sus efectos gravitatorios, dicta la estructura a gran escala del universo, atrae gravitacionalmente la materia visible formando así las largas y delgadas paredes de supercúmulos galácticos. El supercúmulo de Caelum, descubierto en los años 80, se extiende a lo largo de unos 910 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, el supercúmulo de la anarquía, como el gran Atractor, tiene una extensión de aproximadamente 520 millones de años luz y una masa enorme. Sin embargo, el supercúmulo de Caelum es aún más grande, siendo aproximadamente 1.7 veces más gigantesco que el de la anarquía. Este supercúmulo alberga una impresionante cantidad de grupos de galaxias, galaxias gigantes y enanas, siendo unas 10 a la 29 veces más masivo que el Sol. El complejo de supercúmulos de Pisces Cetus, descubierto en 1987, es otra estructura de gran magnitud, contiene el supercúmulo local de Virgo, donde se encuentra nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Este complejo también alberga una gran cantidad de grupos y cúmulos de galaxias, extendiéndose a lo largo de unos 110 millones de años luz y con una masa estimada de 10 a las 18 masas solares. Pisces Cetus no es la única estructura que contiene el supercúmulo de Virgo, el supercúmulo de la aniquila también lo incluye. En resumen, el complejo de Pisces Cetus representa una de las estructuras más grandes y masivas del universo observable. Según Tulley, quien fue el descubridor, el complejo está formado por cinco partes distintas, entre las que se incluyen el supercúmulo Pis y Cetus, la cadena Perseo-Pegaso que contiene el supercúmulo Perseo-Pisis, la cadena Pegaso-Pisis, la región del escultor que contiene el supercúmulo del escultor y el supercúmulo de Hércules, además, el supercúmulo de la Aniquia que contiene nuestro supercúmulo de Virgo, así como el supercúmulo de Hidra-Centauro. Este conjunto de estructuras recibió su nombre por los supercúmulos más ricos, los Pis y Cetos. El filamento Perseo-Pegaso es una enorme estructura en forma de filamento que alberga el supercúmulo Perseo-Pisis. Se extiende a lo largo de aproximadamente mil millones de años luz desde la Tierra y se considera una de las estructuras más grandes conocidas en el universo. Se encuentra cerca del complejo de supercúmulos Pis y Cetus, aunque algunos relatos atribuyen el descubrimiento de este filamento a Clyde Tombly en 1936 durante su búsqueda de planetas transsaturnianos. Walter Eder también informó sobre partes de esta agrupación. La Gran Muralla Voss es un complejo de supercúmulos que consta de dos supercúmulos principales y varios más pequeños. Fue descubierta a principios de 2016 utilizando el estudio electroscópico de oscilación bariónica. Con aproximadamente mil millones de años luz de diámetro y una cantidad notable de galaxias, algunas visibles y otras oscuras, tiene una masa total alrededor de 10.000 veces mayor que el de la Vía Láctea. Aunque su tamaño exacto aún no ha sido determinado, se sabe que esta Gran Muralla es extraordinariamente grande. Los científicos debaten principalmente si este complejo de supercúmulos se mueve como una unidad o si se está separando gradualmente a medida que el universo se expande. Según Joshua, los filamentos juegan un papel crucial en las grandes escalas del universo, formando una especie de red cósmica que rodea los vacíos y estas paredes representan los hilos más gruesos. A diferencia de otras estructuras a gran escala, los supercúmulos de Voss están mucho más densamente poblados con galaxias de alta masa estelar. Imagina la sorprendente visión que podrías presenciar si contaras con una lente del tamaño de una galaxia. De hecho, las galaxias tienen la capacidad de actuar como observadores cósmicos, dejando a los astrónomos de todo el mundo perplejos. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha captado la detección de cuatro nuevas galaxias que desafiaban las teorías establecidas, desconcertando a los científicos. Este instrumento permite a los astrónomos retroceder en el tiempo literalmente, observando la formación de galaxias hace miles de millones de años. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estos observadores cósmicos encontraron recientemente, galaxias previamente desconocidas que desafían las bases de las teorías cosmológicas. Los científicos se han visto en la necesidad de declarar que estos descubrimientos técnicamente no deberían existir, según las leyes científicas establecidas. Estas galaxias recién descubiertas ponen en jaque las ideas establecidas sobre la formación del universo. El telescopio James Webb ha sido fundamental en este descubrimiento, detectando estructuras que desafiaban las expectativas científicas. Este avance en la comprensión del universo, especialmente en el ámbito de la cosmología, representa un campo de investigación en continua expansión. En el epicentro de esta exploración cósmica se encuentra el telescopio James Webb. Es el más grande y poderoso jamás construido. En honor al astrónomo James Webb, su espejo primario, una estructura gigantesca compuesta por 18 segmentos hexagonales desplegables, recuerda a un elaborado diseño de un origami en forma de flor. Este telescopio se sitúa como una herramienta esencial para develar nuevas e inspiradoras revelaciones sobre el universo en sus escalas más grandes. Este colosal espejo, en combinación con sus avanzados sensores infrarrojos, otorga al telescopio espacial James Webb la habilidad de mirar atrás en el tiempo, remontándose a los mismos albores del universo. Este instrumento logra capturar la luz proveniente de las primeras galaxias que emergieron apenas 250 millones de años después del Big Bang. La misión de los telescopios espaciales James Webb está centrada en transformar radicalmente nuestra comprensión del cosmos. Su objetivo principal es desentrañar los enigmas relacionados con la formación del universo, desde los orígenes de las estrellas y las galaxias hasta la evolución de las estructuras cósmicas y la posible existencia de exoplanetas habitables. Todo esto se logra al observar objetos distantes que emiten luz en el espectro infrarrojo. La capacidad única del telescopio espacial James Webb para atravesar las tensas nubes de polvo que ocultan la luz visible revela aspectos ocultos y desconocidos del universo. El descubrimiento de nuevas galaxias adquiere una importancia inmensa en el ámbito de la cosmología. Cada una de estas galaxias recién descubiertas representa una pieza fundamental en el rompecabezas cósmico, brindando pistas cruciales sobre la composición y evolución del universo. Sin embargo, lo que distingue al telescopio espacial James Webb es su magnitud y potencia sin precedentes. Se erige como el telescopio más grande y poderoso jamás construido. Su enfoque infrarrojo significa que está especialmente diseñado para captar la luz en el espectro electromagnético infrarrojo. El espejo primario de este telescopio espacial posee un diámetro de 6.5 metros, tres veces más grande que el telescopio espacial Hubble. Esta característica permite al James Webb recolectar cuatro veces más luz que su predecesor, lo cual posibilita la observación de objetos más tenues y más distantes en el universo. Otra particularidad es su temperatura, mucho más baja que la del Hubble. este ambiente frío maximiza la eficiencia de los sensores infrarrojos, haciéndolos más sensibles a la débil luz infrarroja. El telescopio espacial James Webb está equipado con cuatro instrumentos científicos especializados, cada uno de ellos diseñado para explorar diferentes aspectos del cosmos. Estos instrumentos incluyen la cámara de infrarrojo cercano, su herramienta principal, diseñada específicamente para capturar imágenes del universo en el espectro infrarrojo cercano, que abarca la región más próxima a la luz visible. La cámara mencionada será utilizada para estudiar una amplia gama de objetos, desde estrellas y planetas hasta galaxias y nebulosas. Otro instrumento clave es el espectrómetro de infrarrojo cercano, un espectrógrafo destinado a analizar los espectros de objetos en el espectro infrarrojo cercano. Esta función permitirá a los astrónomos determinar la composición química de los objetos y examinar sus movimientos en el cosmos. El telescopio espacial James Webb ha hecho un reciente descubrimiento de cuatro nuevas galaxias que han atraído la atención de los astrónomos de todo el mundo. Estas galaxias recién halladas fueron identificadas en un nuevo estudio basado en los datos del telescopio y están ubicadas a una distancia tan remota que sólo aparecen como diminutos puntos rojos al ser observadas por este poderoso dispositivo. Los astrónomos al analizar la luz emitida por estas galaxias determinaron que las estaban visualizando en una etapa temprana del universo, específicamente entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Estas primeras galaxias no se alinean con las expectativas establecidas, contradiciendo las teorías previas sobre la formación y evolución del universo en sus primeros años, en contraposición a las observaciones efectuadas por su predecesor, el telescopio espacial Hubble. En palabras de Joel Laya, profesor adjunto de astronomía y astrofísica en Penn State y uno de los autores del estudio, las expectativas iniciales para el tipo de galaxias que se esperaba encontrar en estas etapas tempranas eran de galaxias jóvenes y pequeñas. Sin embargo, las observaciones previas del universo temprano con el Hubble y otros instrumentos solían identificar galaxias más pequeñas y azules emergiendo de la sopa cósmica inicial formando sus primeras estrellas. Dichas estrellas jóvenes tienden a brillar en azul y a medida que envejecen adquieren un tono más rojizo. Los nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb han revelado galaxias que son mucho más masivas de lo que se anticipaba. Estos puntos rojizos capturados en los campos profundos parecen tener hasta 50 veces más masa que las galaxias más masivas combinadas observadas en nuestra región espacial cercana. Se estima que su masa es de 2 a 4 veces menor que la de nuestra propia Vía Láctea, siendo tan masivas como nuestra propia galaxia, lo cual sorprende a la comunidad científica. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.